Quedarse conversando unos minutos a los exteriores de una vivienda ya no es más una opción segura. Preste atención a este sujeto que pasa sigilosamente cerca a esta camioneta, estacionada en una calle de San Martín de Porres. Segundos después, el mismo hombre regresa, pero esta vez para encañonar a la familia que se encontraba al interior del vehículo y quitarles todas sus pertenencias. Esta familia estaba a punto de retirarse de una reunión familiar en la calle Paiva en San Martín de Porres cuando fueron violentamente encañonados por un sujeto a quien no le importó la presencia de un niño de tan solo un año para asaltarlos. Todo esto fue captado por la misma cámara de seguridad al exterior de la vivienda. Estaba con su hijito y su señora. Ellos asustados, su señora también porque tenía su bebito de un añito. Estaban traumados, asustados y ya pues este, su papá, fuimos corriendo a buscarlo, pero difícil. Algunos segundos después que el ladrón se retira con celulares y billeteras, este padre de familia toca desesperadamente el timbre de la vivienda de sus familiares para ser auxiliado. Después comenzaron a tocar la puerta duro, duro. Y decía, ¿por qué toca así? Y el chico ha bajado y me dice, tía, me dice, me han robado mi celular y mi reloj. Y eran tres carros, un negro y dos, este, esos grandes blancos, camionetas. Parece que lo que ellos querían era robar el carro, porque el carro es nuevo. ¿Por la reja, digamos? Y la reja estaba, porque la basura pasa a siete y media. Y hay que abrir las puertas para que pase la basura. Ante los interminables robos, los vecinos de la urbanización Fiorin San Martín de Porres han decidido vivir así, completamente enrejados. Una medida que parece no terminar de persuadir a estos violentos delincuentes. Prácticamente estamos encerrados y tenemos un vigilante que solamente nos presta servicios en el nocturno. En el día, ya están ustedes viendo, pasa cualquier persona, que es un derecho de todas las personas, pero lo que no es un derecho es que nos agredan, ¿no? Atentar con nosotros. Atentar contra el patrimonio nuestro y nuestra seguridad personal. Los vecinos de esta parte de Lima Norte reclaman, además, porque hasta ahora el municipio no ha tomado acciones con el abandonado exterminal de Fiori. Por tanto, hablan de que lo van a votar, van a transformarlo, pero sí, bueno, si usted va por ahí va a encontrar mucha gente indigente que está durmiendo en el piso y con cartones. No sé si por la necesidad o por qué motivo optan a atacar a la madre de familia, a los niños, a los escolares. Vigilancia constante en el lugar es lo único que piden estos vecinos para vivir tranquilos en su propio barrio.